Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 42 del presente año y 182 en total. El día de hoy voy a estar a cargo de la reunión del Comité ya que el alcalde se encuentra atendiendo a otro evento. En primer lugar vamos a pasar con la lista de asistencia. Adelante, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP II, Piera Lapadilla. Jefe de Investigación de la División de Investigación Criminal de Miraflores, el suboficial Gustavo Rosa Saldaña. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, Comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur I, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Luis Basta Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerenia Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiru Joan, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Al coron, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el coron reglamentario, entonces, proseguimos con la sesión. Señor Augusto Vega, usted conversó con la señora Gloria de los Ríos, ¿no?, representante de la UGEL, respecto a sus continuas inexistencias. Sí, señor gerente municipal. Me comuniqué con ella telefónicamente. Manifestó que estaba en un seminario y que, en todo caso, iba a nombrar un representante para asistir a la reunión del comité. Quedamos en eso. Bueno, esperamos, entonces, que llegue el representante, si no hay que insistir con ella, porque ya son continuas sus ausencias. Correcto. A continuación, por favor, el informe de su área respecto a las ocurrencias de la semana. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratelé, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. La gerencia de Seguridad Ciudadana durante la presente semana ha tenido la visita de funcionarios de diferentes municipalidades interesadas en la buena práctica Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana. Es así que nos han visitado el viernes 17 de octubre el alcalde electo de Trujillo, el señor Elidio Espinosa Quispe y futuros funcionarios de dicha municipalidad. El miércoles 22 de octubre, el señor Alberto Moreno Ramos, jefe de la central de la municipalidad de La Molina y funcionario de la indicada comuna. Y el jueves 23 de octubre, el señor Miguel Sosa Mendigueti, su gerente serenago de la municipalidad de Surco y funcionario de dicha municipalidad. Así mismo informo al comité que el día miércoles 22 de octubre llegamos a un poco más de 40.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba Miraflores24h, seguidores que interactúan con nosotros y quienes participan activamente en el tema de la seguridad del distrito, motivo por el cual en su oportunidad se ha enviado un mensaje con la imagen de agradecimiento por los logros alcanzados. En un trabajo conjunto entre la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la Gerencia de Desarrollo Humano, la Subgerencia de Deportes y Recreación, la División de Extranjería de la Policía Nacional en Perú y la Embajada de Gran Betraña, se logró enviar a su país al ciudadano escocés Kenneth Richard Miller, quien se encontraba en situación precaria y irregular desde hace cuatro años en el distrito de Miraflores. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizado, Los Halcones. Y por último informo, haciendo recordar a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, que la próxima reunión será descentralizada y se llevará a cabo en el Parque Miguel Grau, que se encuentra ubicado a la altura del malecón de la Marina Códera 1 con la avenida Pardo. Esto va a ser el día viernes 31 de octubre. Eso es todo lo que tengo que informar, señor gerente municipal. Perfecto, muchas gracias. Muy buena noticia esto de los 40.000 seguidores en Twitter, lo que no hace más que demostrar que con las nuevas herramientas que la tecnología brinda, como esta red social, se puede llegar a un gran número, tanto de vecinos como de usuarios y visitantes del distrito. Muy bien por eso. A continuación, la exposición de los comisarios. En primer lugar, el comandante Segundo Piero, la comisaria de Miraflores, por favor. Muchas gracias, señor gerente municipal, miembro del CODICEC. Tenga usted buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicio en la comisaría de Miraflores durante la semana del 17 al 23 de octubre del presente año. El día 17 de octubre se detuvo al ciudadano Ricardo Navarro Carnero por encontrarse requisitoriado por falta contra la persona. Ese mismo día se detuvo a los ciudadanos Roger Iván Vázquez Chicoma y José Antonio Vázquez Chicomas por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio hurto agravado. El día 18 se detuvo al ciudadano Juan Carlos Suárez Burgos por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio hurto agravado. Ese mismo día 18 se detuvo al ciudadano Yoni Roy Uchiñagua por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la salud pública microcomercialización de drogas. El día 19 de octubre se detuvo al ciudadano Armando Guzmán Zarzosa por encontrarse requisitoriado por delito contra el patrimonio robo agravado. El mismo día 19 se detuvo al ciudadano Abel Vázquez Díaz por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la administración pública violencia y resistencia a la autoridad. El 19 de igual forma se detuvo al ciudadano Hugo Guillermo Zanabria Morales por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio hurto agravado. De otro lado, el día de ayer se intervino en el inmueble ubicado en la avenida La Paz número 549, departamento 202 donde se constató la presencia de cinco ciudadanos, cuatro de ellos féminas de nacionalidad colombiana y un masculino natural de la República Dominicana. Al efectuar el registro domiciliario en dicho inmueble se constató 126 paquetes en forma de ladrillo cubierto con cinta de embalaje y cartón el cual con participación del personal especializado de la Irandro luego de realizar la prueba de campo utilizando los reactivos respectivos dio como resultado negativo para clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína. Sin embargo, dio positivo para clorhidrato de cocaína dos envoltorios, cada uno de ellos de 60 gramos aproximadamente. De igual forma dio positivo para marihuana dos potes que hacen un promedio de 40 gramos aproximadamente. También se incautó una pistola con tres caserinas y 32 municiones de salva. Todas estas personas, así como el material incautado fue puesto a disposición de la Irandro para las acciones legales respectivas. Continuando con los servicios de fin de semana el día 17 se puso en ejecución la Orden de Operaciones Boulevard y Alcoholemia 2014 para cuyo efecto se contó con 140 efectivos de diversas unidades de la Policía Nacional en el operativo de alcoholemia se intervino a 15 personas que dieron positivo para la prueba de campo lo mismo que fueron conducidos al Policlínico de Chorríos para la extracción de la muestra respectiva. El día 18 de igual forma se contó con 120 efectivos policiales y en el operativo de alcoholemia se intervino a 5 personas que dieron positivo para la prueba de campo de igual forma fueron trasladados al Policlínico de Chorríos. Asimismo, en el discurso de la semana se impusieron 14 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y se pusieron en ejecución diversas órdenes de operaciones. Se continúa realizando las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana del Distrito para la cobertura de los diferentes servicios que se vienen realizando diariamente. Ese es todo lo que tengo que informar, señor Gerente Municipal. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. A continuación, el comisario de la Comisaría de San Antonio. Por favor. Sí, muchas gracias, señor Gerente Municipal. Muy buenos días con todos los miembros del comité. Para informarles que durante la presente semana se ha logrado detener a dos personas requisitoriadas. Cristian Andrade Chuckyangui García por el delito de robo agravado y Cristian Giuseppe Pérez Razzurri. Perdón. Yagamarra Mauri, de 19 años, por el delito de deserción y Miguel Ángel Ávila Mozombite por delito contra el patrimonio de la humanidad de robo agravado. Asimismo, se detuvo a dos personas por el delito de hurto agravado. Cristian Andrade Chuckyangui García, de 26, y Cristian Giuseppe Pérez Razzurri, de 20 años. El hecho más saltante es de que el personal policial intervino y recuperó el vehículo camioneta rural marca Kia de placas Colombia 5, xilófono 417. Este vehículo estaba en el interior de cuatro sujetos de nacionalidad colombiana. Carlos Mario Ciro Corrales, de 40 años, Juan Sebastián Hoyos Martínez, de 25 años, Harold David Clavijo Cortés, de 34 años, y Julio César Beltrán Quintero, de 26 años. Ciudadanos colombianos que han sido puestos a disposición de la dirección de robo de vehículos. Esta camioneta había sido robada el día 27 de julio en la jurisdicción de Magdalena del Mar, bajo la modalidad de asalto de robo agravado. Cabe señalar que estos sujetos no tenían residencia en el distrito de Miraflores, si no se encontraban solamente en calidad de tránsito. Se han continuado realizando operativos en forma conjunta con el personal del área 3, interviniéndose a 114 personas, un total de 58 vehículos intervenidos, y eso sería todo con respecto a esta semana. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Si alguien más tiene... Buenos días. La doctora Gloria Los Ríos, justamente habíamos estado preguntando por usted, me dijo el coronel que había conversado con usted en la semana, nos alegramos que esté presente. Si alguien más tiene algún informe que dar al comité. ¿No? Si no hay informes, entonces vamos a pasar con la exposición del representante del área 1, el señor José González Solimano, por favor. Señor gerente municipal. Damas, caballeros, integrantes del comité de seguridad ciudadana, vecinos de Mira TV. El área 1, el del 18 al 23 de octubre, ha realizado las siguientes actividades, charlas de orientación y capacitación. Se visitó el nido My Friend, ubicado en Tarapacá, 189, entregando cartillas educativas del programa Papito Recuérdame. donde se resaltan los valores, orientándolos con apoyo de sus respectivas profesoras. Este ha sido dirigido para 63 niños de 3, 4 y 5 años. Continúo con el programa de que basta de engaños en los parques de la jurisdicción, orientando a trabajadores del hogar y vecinos asistentes. Esta semana se orientó en el parque Isaac de Rabin, a 12 personas, el parque de Naciones Unidas, 21 personas, Clorinda Mato, Clorinda Mato, de torno a 15 personas. Sobre modalidades de estafa, robo a través de llamadas telefónicas. Se hizo entrega de trípticos. Se visitó 35 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de alarmas silenciosas, el POS. Y se dio medidas preventivas de seguridad que se deben adoptar. Servicios especiales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se realizó en iglesias y templos del Área 1, el dispositivo de seguridad en el apoyo de colegios a la entrada y salida de los estudiantes, calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia de públicos, de tamborileros en el Parque María Reyes. Este último domingo, donde hubo participación de 6 serenos, 4 integrantes de la policía del Escuadrón Verde, y estas actividades terminaron a las 20 horas procediendo a retirar 20 personas. El óvalo Gutiérrez, 24 horas al día, atención en el módulo Santa Cruz, con 11 atenciones, seguridad en los malecones, seguridad en los puentes del distrito a cargo de la Brigada Canina, de 16 a 22 horas, seguridad en las playas de la jurisdicción, las 24 horas. Se continúa con los operativos en la zona de Santa Cruz, óvalo Morales Barros, parques, malecones, en apoyo al personal policial del Escuadrón Verde, identificando a personas sospechosas y las que infringen normas y ordenanzas municipales. Operativos. Se realizaron los siguientes. El de obra de construcción, en apoyo a la comisaría, se han realizado 7 visitas a obras de construcción, verificando antecedentes y requisitores, en un total de 133 trabajadores. No hubo novedad alguna. De motos lineales, dos operativos en la semana, con apoyo de la policía, en apoyo de la policía, se intervino 27 motos lineales y se puso a disposición dos motos, por no contar SOAT, operativo para vehículos mayores. Se intervino a 173 vehículos, derivando a la comisaría, a tres de ellos. Uno por no cortar licencias de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad, respectivamente. De comercio ambulatorio informal. Se han realizado seis operativos, se orientó a 22 personas dedicadas a esta actividad. De lavadores de vehículos, ocho operativos, se combinó a 11 personas. De recicladores. Se combinó a 22 personas a esta actividad. Patrullaje integrado de serenazgo. Se realizó un operativo el sábado 18 de octubre. De taxistas dormitando en la vía pública, se orientó a un total de 58 taxistas. Operativo de parantes con base de cemento. Esta semana se recogió un total de nueve parantes con base de cemento abandonados en la vía pública. Operativos de cachineros con apoyo de personal policial y en coordinación con fiscalización y control. Se realizó estas actividades en el óvalo Gutiérrez y alrededores, identificando y retirando a las personas dedicadas a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Señor González, el día lunes, si mal no recuerdo, el diario El Comercio publicó dos noticias negativas respecto a la seguridad en las plazas de la Costa Verde. Aún cuando nosotros en la Municipalidad de Miraflores no tenemos información respecto a esos presuntos hechos y entiendo que la Policía Nacional tampoco. Sin embargo, como se han hecho públicas estas denuncias, sí le pediría poder reforzar y tomar previsiones para que no se produzcan hechos reales en esta zona de la Costa Verde, ya que hay ahora solamente un tráfico en un sentido. Entonces, hay que prever cualquier situación de inseguridad. Así será. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre el área 1? ¿No? ¿No? Entonces pasamos al área 2 que va a estar a cargo el representante del señor Wilfredo Cisnero Chunga. Señor gerente municipal, miembro de COVID-SEC, vecinos miraflorinos, tengan ustedes muy buenos días. En la presente semana el área 2 ha realizado el siguiente trabajo. Capacitaciones. Se ha capacitado a 16 cambistas para que adopten las medidas de seguridad en previsión a los delitos. Larco cuadra 310, Esperanza 1, Diagonal 1-3 o a lo central. Pardo 1-6. Se continúa impartiendo charlas de seguridad a los conserjes de los edificios y vigilantes para que adopten las medidas de seguridad pertinentes. Malecón de la Reserva 2, cuadra 7 y cuadra 10. Como parte del programa Basta de Engaños, el día lunes 20 de octubre a horas 17. En el Parque Raimondi se impartió charlas preventivas de seguridad a 14 trabajadores del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas. Se continúa impartiendo charlas sobre medidas de seguridad al personal de las farmacias en el área 2. Botica Perú, Fanning, cuadra 10, Botica FASA, Armendariz, cuadra 2, Botica América Salud, 28 de julio, cuadra 8. Se continúa impartiendo charlas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales solicitándoles su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos. Malecón de la Reserva 3, 7 y La Paz 16 con diagonal 4. Se continúa impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales, Los Pinos 104, Multiservicios en general, Los Pinos 128, Estética Acuarios y Diagonal 4, Restaurante Pollos a la Leña. El día lunes 20 a las 10 de la mañana, personales de Serenago en conexión con la directora del colegio Mater Purísima, cito, en calle Martín Napanga, se le hizo la entrega de la cartilla Papito Recuerda a 70 alumnos del segundo y tercer grado. Operativos en coordinación con el señor comisario en Miraflores se realizaron los siguientes operativos. Operativos motolineales día viernes 17 a las 10 y 30 de la mañana en Ricardo Palma con Paseo de la República intervienen y se intervienen a 70 motos que se les pone a disposición total a 5 por infringir el RGT. Operativo Cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en asiento sospechosa días 17 18 y 21 Alcoholemia de 23 a 4 de la mañana hacia los vehículos con lunas polarizadas también Berlín 44 días 17 y 18 Operativo de menores en abandono moral y material día martes 21 de octubre ahora 16 en coordinación con la fiscal de familia adjunta provincial de Lima Susana Verónica Rato se dio inicio al operativo de menores en abandono moral avenida 28 julio cuadra 10 se captó un menor siendo conducido a la comisaría de familia para los trámites de ley operativos diarios lavador de vehículos días 17 20 22 se descomisa baldes botellas con agua trapos orientándolos a retiro Sucre 1 Berlín 3 4 y 5 Grau 1 Francia 1 Pablo del Camino 1 Libertad 1 Taxistas dormitando en la vía pública 44 Pardo 5 7 Bolívar 3 Benavides 2 La Paz 10 Diagonal 1 4 Jorge Chávez 1 2 Recicladores informales 17 21 de octubre Bolsas con especies y orientándolos a su retiro La Paz 10 28 Julio 5 Jorge Chávez 1 2 Diagonal 1 2 y 4 Puentes y acantilados 5 operativos Parque El Faro Raimondi El Amor Villena Salazar Domozola Parque Armendariz y Puente Tejada Parantes con base en concreto Días 17 18 19 21 Retirándose un total de 32 parantes Fanning 3 4 Aljovín 3 San Fernando 4 Tejada 2 Servicios diversos Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en orientando al retiro de personas de mal vivir Los Pinos Cuadra 1 y 2 Recabarren y Porta 1 2 Se continúa prestando servicios en el Puente Nuevo Bajada Balta y Puente La Bajada Las Playas Se continúa con los operativos nocturnos en pasaje Porta San Ramón Berlín con el apoyo del Escuadrón Verde El personal de Seguay continúa prestando servicios en la zona de microcentro Parques y Malecones Se continúa prestando servicios en apoyo a los centros educativos Con el apoyo de la Policía Nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública El día viernes 17 de octubre a las 9.30 personal de Cerenazgo en coordinación con la directora señora Pilar Cecilia Ingar Olivo apoyó con seguridad a recorrer la procesión de señores milagros organizado por el colegio inicial La Aurora participando un aproximado de 35 alumnos Los días viernes 17 y sábado 18 de octubre entre 14 y 22 horas apoyo en el evento musical Oxígeno Vinilo Vez organizado por Radio Oxígeno Parque Salazar haciéndose presente un aproximado de 300 personas El día martes 21 de octubre la jefatura del área 2 en coordinación con la Embajada de Gran Bretaña División de Extranjería Migraciones Gerencia de Desarrollo Humano y Personales Serenos Bilingües apoyamos a un extranjero escocés identificado como Kenneth Richard Miller de 61 años el cual fue conducido al aeropuerto Jorge Chávez quien tenía indigencia en más o menos unos 4 años acá en el Perú Intervenciones meritorias El día viernes 17 de octubre a las 12 y 20 se interviene en diagonal 3 a un vehículo Toyota Corolla color blanco placa QK 5145 en su interior a dos ocupantes quienes hurtaron un neumático de un vehículo Toyota fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores Viernes 17 de octubre 17 horas personal de serenazgo apoyó a la Policía Nacional interviniendo en tienda la Lali Larco 37 a una fémina identificada como Gilda Castañeda Gutiérrez quien minutos antes hurtó una prenda fémina en el interior local haciéndose presente la señorita Rocío Valencia quien agradeció la rápida intervención sábado 18 de octubre 12 horas en el cruce Pardo 4 a un sujeto se le interviene identificado como Junior Valentino Beltrán 19 años quien minutos antes realizó actos inmorales en el interior de la landería Recabarren cito en Recabarren 178 en presencia de la señora Yanina Morales Pimentel propietaria local se le puso a disposición de la comisaría domingo 19 19 y 40 se interviene en tienda doy cito en Larco 445 a una fémina identificada como Elisa Isabel María Alcázar de 40 años que minutos antes hurtó seis relojes valorizados en 90 soles se le puso a disposición de la comisaría lunes 20 de octubre a las 0200 personal deserenado con apoyo a la Policía Nacional interviene en Larco 8 a un sujeto identificado como César Andrés Montalvo de nacionalidad colombiana quien antes intentó manipular un vehículo estacionado en calle Las Dalias 3 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores lunes 20 a las 12 y 15 personal deserenado con apoyo de la Policía Nacional se interviene en la tienda Boeing cito en Shell 375 a una fémina identificada como Cecilia Valdivia quien minutos antes hurtó tres prendas de vestir valorizadas en 40 soles se le puso a disposición de la comisaría lunes 20 octubre a las 22 horas personal deserenado en conexión con la Policía y Área 1 hallaron una motocicleta negra de marca RTM placa I1-0944 abandonada en el óvalo Centroamérica que minutos antes fue robado en Benavides 3 haciéndose presente el señor Flores Cangallo Rodrigo Manuel propietario de la misma quien fue derivado a la comisaría de Miraflores martes 21 11 de la mañana personal deserenado con apoyo de la Policía intervienen en el centro comercial Vivanda Pardo 715 a dos sujetos identificados como Edison Eduardo Ferrer y Jacinto Emilio Loyo quienes minutos antes intentaron sustraer dos licores de dicho establecimiento se les puso a disposición de la comisaría así mismo señor gerente se continúa reforzando el servicio en todo el área 2 todo es todo señor muchas gracias señor Cisneros entonces a continuación por favor el jefe del área 3 señor gerente señor gerente municipal integrante del COISEC vecinos de Miraflores muy buenos días en la exposición del día de hoy estaremos indicando que se continúan con los servicios que se prestan en la bioferia iglesias en los puentes así como en ejecución al plan integral de ordenamiento vial desde el día 21 de octubre a las 06 se han iniciado las obras de remodelación en las cuadras 6, 7 y 8 de la avenida Ricardo Palma por lo que se ha instalado un dispositivo de servicio de seguridad durante los 3 turnos del día habiéndose cubierto vías adyacentes en apoyo a los inspectores de transporte municipal y a la policía nacional comprendiendo la avenida en las intersecciones de la avenida Casimir Ulloa con Ricardo Palma la avenida Benavides con Casimir Ulloa la avenida Ricardo Palma con la calle General Silva calle General Silva con 10 Canseco calle Odicio con 10 Canseco 10 Canseco con Paseo de la República avenida Cáceres con la calle Odicio avenida Cáceres con calle Huáscar y avenida Cáceres con Paseo de la República actividades en aplicación a la política de seguridad vigente se continúa el reparto de volantes y trípticos a los residentes miraflorinos con recomendaciones sobre los temas de protege tu parque cómo evitar la extorsión y lo barato sale caro para no comprar cosas robadas operativos detección y retiro de parantes se han podido detectar y retirar 6 parantes de madera con base de cemento operativo rastriaje con el escuadrón Los Halcones en el turno de 18 a 21 horas en las 4 zonas de la jurisdicción del área 3 operativos de control de moto lineal y vehículos mayores motos intervenidas 35 remitidas 0 vehículos mayores intervenidos 23 haciendo un total de 58 vehículos intervenidos durante la semana operativos de construcción civil de construcción civil obreros confrontados durante la semana 45 sin novedad intervenciones se produjo un hecho delictivo conocido en la policía como la modalidad de lanza que consiste en el interior de los vehículos de transporte público sustraer de los bolsillos bolsos o carteras objetos de valor en esta oportunidad en el interior de un vehículo de transporte público fue víctima de la sustracción de su celular el señor Diego Valdetaro Ramos de 19 años quien al darse cuenta que le faltaba su celular comenzó a indagar entre los pasajeros provocando que se detuviera el vehículo a la altura de la cuadra 11 de la avenida Benavides en esas circunstancias es que el motorizado de servicio se acerca al vehículo y al ver que bajan las personas observa que uno de ellos deja caer al piso un celular recogiéndolo de inmediato e interveniendo esa persona el agraviado señor Diego Valdetaro Ramos reconoció el celular como suyo por lo que se pidió la inmediata intervención de la policía nacional trasladando al sospechoso a la comisaría de San Antonio donde fue identificado como Luis Vázquez Zárat continuándose en el local policial con las intervenciones del caso eso es todo señor gerente muchas gracias y gracias si hay que reforzar un tema de mendicidad que hay aún mendicidad en la zona limítrofe de las áreas 2 y 3 y es un tema que por favor tiene que coordenar las dos áreas respetando siempre los derechos fundamentales de las personas pero hay pues conductas que no pueden llevarse a cabo en el distrito y menos aún cuando podría tratarse de casos de explotación en mendicidad de niños o adultos mayores entonces son situaciones que habría que ver insistir con la policía nacional para ver si es que hay alguna de estas situaciones para cortarlas por favor de raíz otro tema señor Vega es que el día de hoy a las 5 y 40 de la mañana nuevamente ha escuchado este auto que corre por la avenida Reducto y empiezan a sonar las alarmas seguramente la gente se despierta es un tema para poder involucrar a la policía de tránsito seguramente en las cámaras que tenemos en la zona estarán los videos y hay que involucrar a la policía de tránsito para que puedan conversar con esta persona que acostumbra no sé si hacer piques o como las pistas a esa hora no hay tráfico acelera tiene el escape abierto y debe despertar a todo el barrio había varios días que no se producía pero hoy día lo he escuchado así que por favor y mortifica a los vecinos de toda la zona ya nosotros como municipalidad le hemos enviado cartas a esta persona a su domicilio entiendo ¿no es cierto? pero el tema no mejor a ver por favor para involucrar a la policía de tránsito ¿ya? si alguien tiene algún comentario desea hacer alguna intervención sí por favor señor Bastas buenos días señor gerente municipal miembros del lo dice queríamos pedir un favor en nombre de la compañía de bomberos si bien es cierto por mejor así ha cerrado la avenida Ricardo Palma tenemos bastante saturado la avenida Mariscal Cáceres y la salida de los carros de emergencia hacia la cuchilla hacia la zona 2 y la zona 3 es bastante difícil no sé si podríamos pedirle a la policía nacional o a Serenazgo para que nos pueda habilitar o dejar libre la zona de salida de las unidades para poder salir hacia el lado de la vía expresa para el lado de Miraflores por favor acá está el señor Mendoza de repente podemos coordinar para pintar de amarillo el cruce justo hay un cruce al frente y de repente podemos pintar de amarillo por esta época en que va a estar Ricardo Palma cerrada para poder facilitar la salida de los carros de las unidades de la compañía de bomberos 28 gracias hay que ponerlo con obra por favor para hacerlo rápidamente muchas gracias ok si alguna otra intervención si por favor señora Segovia Carmela Segovia buenos días señor gerente señores miembros del CODICEJ para informarles de que hoy día tenemos una ronda vecinal en Santa Cruz con apoyo de la Policía Nacional del Perú nuestra comisaría de Miraflores y Serenazgo el día de ayer también se apoyó al Colegio Recalde en la procesión que tuvieron el señor de los milagros la policía y Serenazgo hoy día a las 10 es el operativo vecinal y la próxima semana en coordinación eso lo va a ser el mayor la comisaría de San Antonio en coordinación con el comandante Montalvo un operativo sobre las motos lineales pero en esta oportunidad se va a poner fotopapeletas gracias muy buenos días con todo el comité mi intervención en estos momentos es justamente para felicitar estamos en un proceso de participativo del presupuesto participativo y en esto han intervenido tanto seguridad ciudadana como el comité de defensa civil unas ideas realmente hermosas Miraflores está a punto de alcanzar ya la supremacía en seguridad ciudadana presentaron un tema de tránsito que es el clamor de los vecinos excelentemente muy bueno los comentarios muy positivos y quería llegar a hacer llegar la felicitación de esta exposición al señor Mendoza a través de usted señor coronel ojalá que algún podrán coordinar para ponerlo en exposición para todos los vecinos que puedan verlo asimismo también al sugerente de defensa civil al cambio y derecha el señor Yerena una explicación muy buena de lo que se viene ejecutando se viene tramitando también y lo que tenemos pensado más adelante dado que Perú es un país sísmico mis más sinceras felicitaciones me siento bastante orgulloso y al señor alcalde también porque creo que la gestión de los funcionarios es porque anda todo muy bien arriba en el timón de mando muchas gracias gracias señor Carrera alguna otra intervención algún otro tema no entonces no hay ningún otro tema y solicitando el reforzamiento de los temas de tránsito y seguridad en toda la zona de Ricardo Palma que hemos empezado a intervenir a partir de esta semana para que no se produzcan hechos que atenten contra la seguridad de los vecinos y para que el tránsito pueda fluir de mejor manera con esa recomendación entonces damos por finalizada la reunión de hoy día 24 de octubre muchas gracias gracias